Los Eds están aburridos y no se les ocurre una mejor forma de pasar el rato que molestar un panal de abejas, y las consecuencias no se hacen esperar. Es verano y hace mucho calor, y los Eds sufren por eso, buscan una forma de refrescarse y se enteran de la fiesta mojada de Nas. Eddie tiene preparado algo para sus amigos, son unos diminutos trajes de baño, ya con ellos puestos se dirigen a la fiesta, donde no son bien recibidos. Nadie quiere estar cerca de ellos y a Eddie se le ocurre hacer una acrobacia para llamar la atención, pero no sale bien y sus trajes se rompen, y salen volando. Al parecer nadie se dio cuenta de lo ocurrido, y los Eds se refugian en la alberca, y no les queda otra salida más que pasar el resto de la fiesta ahí, ya cuando todos duermen deciden escapar, pero resbalan y caen en un panal de abejas, las cuales les dan su merecido. Fin. Eddie se da cuenta que no ha crecido nada en los últimos años, sale al parque y recibe burlas de Zara. Intenta jugar baloncesto con Rob, pero él le dice que con tan poca estatura no puede jugar. Se encuentra con Ed y Doble D y ellos también hacen bromas sobre su estatura, y se va enojado a su casa, pero sus amigos van a buscarlo y le prometen hallar una solución a su problema. Comienzan tratando de estirarlo pero no funciona, entonces Doble D piensa en algo más mecánico, y le construye unos zapatos hidráulicos. Tiene problemas al principio pero después de un rato logra controlarlos, y se dirige al parque, a mostrarle a todos los que se burlaron que ahora es más alto. Pero Eddie no contaba con que se encontrara con las crueles. Le arrebatan el control y comienzan a jugar con Eddie. Sus amigos intentan rescatarlo, pero son elevados junto con él. Las crueles destruyen los zapatos y los Eds caen, y se apresuran a cambiar el pañal del bebé Eddie. Fin. Los Eds quieren construir una casa club. Una vez que encuentran el árbol perfecto, comienzan a recolectar madera. Ya con todo listo, comienzan la construcción de la casa club. Tienen algunos accidentes y Eddie le da un casco a Ed para su protección, pero él no lo usa de la mejor manera. ¿Por qué tienes el casco atado al trasero por protección? ¡Va en tu cabeza! Después de todos los accidentes y problemas, finalmente terminan la casa. Ahora solo queda conseguir algunos miembros. Eddie cree que encontró el negocio perfecto y convence a todos de ir a ver la casa club, pero al llegar se llevan una gran sorpresa. Las crueles se adueñaron de su casa del árbol. Eddie se enfurece y decide desalojarlas, pero no funciona. Trata de sacarlas lanzándoles globos de agua, pero fallan terriblemente. Eddie le pide a Ed que lo lance a la casa, pero lo único que consigue es ser vapuleado y lanzado a un jardín de espinas. Después de lo ocurrido, Eddie decide cambiar de negocio. Fin. Saltadilla está en peligro, pero las chicas llegan al rescate. Pero alguien vigila todo lo que pasa. Cuando están por acabar con el monstruo, comienzan una discusión y él ve la oportunidad de aprovechar eso. Ya en casa la discusión continúa. Burbuja está triste porque no le gustan las discusiones. Entonces él comienza a hablarle a través de Pulpy y luego le dice que debería decirle a Bellota que no siga órdenes de bombón. Ya por la mañana una nueva amenaza llega a la ciudad y Burbuja le dice a Bellota lo que le dijo Pulpy. Y Bellota actúa por su cuenta y destruye al monstruo, pero también casi aplasta a una ancianita. Y una nueva discusión comienza. Burbuja le pide consejo a Pulpy, pero él revela que solo la engañó y ahora destruirá la ciudad. Burbuja se dirige a detenerlo, pero es atrapada. Y las demás escuchan sus gritos y van a ayudarla. Al llegar ahí, Bombón y Bellota se reconcilian y salvan a Burbuja. Y eso termina con los planes de él. Fin.